Un grupo de arqueólogos halló un templo de unos 4.000 años de antigüedad en la costa central de Perú, que atesora en uno de sus frisos una cruz andina que de estar completa tal y como sospechan los expertos, sería la evidencia más antigua en Sudamérica de una chacana, nombre con el que son conocidas. Este templo milenario, que hoy está sepultado por toneladas de piedras y rodeado de campos de cultivo, abarca alrededor de 70 hectáreas y está conformado por una estructura piramidal y dos montículos alargados que crean una gran plaza ceremonial en su centro. El equipo de arqueólogos que trabaja desde enero en este yacimiento, liderado por el doctor Peter Vandalen Luna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presume que el templo habría pertenecido al periodo formativo andino y sería uno de los mayores, si no el más grande, de la costa central de Perú en la parte baja de la cordillera de los Andes. Identificando en la parte superior y posterior de esta pirámide un recinto de gran antigüedad con muros de hasta 2 metros de ancho y una altura de 3 metros aproximadamente que conforman recintos de función puramente ritual. Se tratan de recintos que tienen los pisos muy limpios con algunas áreas donde se realizaban las ceremonias religiosas dirigidas por los sacerdotes locales. En la parte posterior de este edificio hemos podido identificar en este muro de 3 metros de alto la presencia de una representación, un friso con forma geométrica que está representando una chacana o Cruz del Sur que sería la evidencia más antigua de una chacana completa hallada en los Andes. La chacana o Cruz Andina es una representación recurrente en las culturas originarias de los Andes que tiene una forma de cruz cuadrada y escalonada con 12 puntas y un centro circular. Hasta ahora, los arqueólogos de Miraflores han excavado la mitad del friso que la resguarda, pero sospechan que la cruz estará completa y de ser así, será la más antigua nunca hallada, no solo en Perú, sino en toda la cordillera de los Andes.